El mejor regalo es una buena inversión. Da el primer paso con Metropolitan. Escanía si eres de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Perú, Costa Rica, Venezuela, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, República Dominicana y Panamá. Invierte en Orlando sin complicaciones y crece de mano de los expertos. Metropolitan. Be a Estrex Free, be happy. Be a Estrex Free, be happy. Llama al número telefónico más 1-407-256-0195. Directo la cuenta de WhatsApp del gran equipo liderado por nuestra querida amiga Alejandra Silva. Metropolitan Real Estate Solutions es la mano con mayor alianza, sí, mayor experiencia para llevarte directo al éxito. Mira el www.beestrexfree.net. Recuerda que ahí entras, vas directamente a un cuestionario, lo llenas y te van a devolver una precalificación del ver cómo o por motivos personales o familiares o de negocios puedes participar de la mejor manera con ventajas y con toda seguridad y tranquilidad en compra, venta y administración de bienes inmuebles en el estado de Florida. Venga, uno de los más pujantes a escala mundial en este ramo de negocios. Be a Estrex Free, be happy. Con Metropolitan Real Estate Solutions. Venga, conmigo. Este, Castro, sé que desde hace tiempo has hablado que una de las políticas que emprendían para tratar de quebrarle las patas a la mesa de la dictadura era la búsqueda del dinero mal habido. Los tesoros en distintas partes del mundo, por donde quiera que se mueva el circuito del dólar, allí iban a estar agencias de los Estados Unidos, pero también en cooperación, organismos de inteligencia de otros países operando. ¿Cómo va esto? Mira, realmente esta lucha ha sido constante, ¿no? Porque una de las cosas que se descubrió desde el principio de la revolución y de todas las actividades que tenían en Estados Unidos era el tema de la corrupción. Es decir, incontables funcionarios de PDVSA y de otros organismos, CBG, etcétera, militares, gente que quería comprar cosas sin autorización. Todos estos casos se desarrollaron desde muy temprano en la administración, en el gobierno de Chávez. Y naturalmente esto desarrolló toda una estrategia. Mira, hay un grupo que se llama El Dorado Task Force, que funciona, que tiene dos oficinas, una en Nueva York y otra aquí en Miami, que es una oficina que maneja una agencia importante que se llama Homeland Security Investigation, que tiene el objetivo de perseguir justamente, seguir en la ruta del dinero mal habido de la dictadura. Entre otras cosas, porque esta oficina de Miami, por cierto, forma parte de un departamento de Homeland Security que se llama el Departamento de Kleptocracia, así mismo se llama, Kleptocracy Department. Y tiene un alcance mundial. Es decir, puede iniciar investigaciones en cualquier parte del mundo. Y me consta, porque he hablado con varios de los miembros de ese equipo, que están trabajando constantemente en este tipo de operaciones. Es más, ellos al principio estaban buscando información para acusar o para apoyar investigaciones criminales contra el reino, pero ahora se están, se dieron cuenta que el tema del dinero es fundamental para tumbar la estructura criminal y están enfocándose casi exclusivamente. Y luego hay otra organización que se llama FinCEN, que es un organismo del Departamento del Tesoro que se dedica completamente al tema de los crímenes financieros y que lleva también un monitoreo detallado. Pero efectivamente han logrado detectar el dinero, han logrado congelar el dinero, han logrado identificar quiénes son los grandes capos detrás de aquellos testaferros de distinto nivel. Porque, a ver, recuerda que cuando se emitieron las recientes 16 nuevas sanciones, que era más por asuntos políticos relativos al robo electoral del 28 de julio, los del Tribunal Supremo, los de la Asamblea Nacional, los del Consejo Nacional Electoral, Anthony Blinken habló de 2.000 casos sobre los cuales se estaban trabajando. No, realmente no habló de 2.000 casos, habló que hasta el momento, desde que comenzaron a aplicarse las sanciones, se han producido la suspensión de más de 2.000 visas a personas vinculadas al régimen, pero desde, digamos, a través de los años, ¿no? Ah, ok. Pero hay todas estas personas que han sido sancionadas, naturalmente tienen alguna investigación abierta. Pero, aparte de eso, hay una actividad constante, porque es parte de la... Es decir, y otra de las cosas que ocurre es que no necesariamente, si se produce la captura, por ejemplo, de un fondo de 2.000 millones de dólares, por ejemplo, un banco europeo o lo que sea, esa información no necesariamente se hace pública, porque el procedimiento es que ocurre primero una alerta, se puede saber, por ejemplo, que el dinero, o tiene que comprobarse que el dinero vino de una operación ilegal, ¿no? Y luego entonces se congela, por orden del Departamento del Tesoro, el fondo en ese banco, pero luego tiene que haber un tiempo prudencial para que la persona que es propietaria de esos fondos venga a reclamar y a presentar evidencia de que esos fondos no fueron obtenidos de manera ilegal. Y como muchas veces eso no ocurre, sino que la gente deja, bueno, no quiere meterse más en problemas, porque se diría que tenía que enfrentarse con el Departamento del Tesoro. Entonces, esos fondos son trasladados luego a otro fondo que existe en el Departamento del Tesoro. Y yo no sé cuánto, pero hay un porcentaje importante de este dinero que va a un fondo Venezuela que tiene el Departamento del Tesoro. O sea, que tú podrías decir que podrían estarse realizando decomisos millonarios secretos, que pudieran estar, digamos, metidos en este circuito de abandono, que luego son trasladados a esos otros fondos. Totalmente. Y hay además una identificación, hay una lista enorme, una lista de más de 200, 300 operadores en todo el mundo, saben, por ejemplo, los bancos que utilizan. Hay una fuerza especial que se está dedicando al tema del uso de las criptomonedas o de las, digamos, carteras digitales, porque esto también es una modalidad que está utilizando ahora el régimen, sobre todo lo que está haciendo Alex Saab. Están moviendo, por ejemplo, venden petróleo y lo reciben el dinero en criptomonedas, ¿no? Y todo eso está siendo monitoreado, obviamente, por las autoridades de Estados Unidos. Ahora, esto hasta ahora no ha tenido, digamos, una urgencia o una prioridad, ¿no? Pero si la administración Trump decide formar, por ejemplo, un equipo especial para perseguir, entonces ya, y suben el nivel, entonces eso sería realmente una operación desastrosa, porque una vez que tú le comienzas a congelar fondos a los testaferros, muchos de estos testaferros, digamos, tienden a negociar, ¿no? ¿Y quiénes fueron los enviados por Nicolás Maduro a tratar de dorarle la píldora al equipo del gobierno entrante? Mira, hasta ahora no hay nombres, pero se sabe que hay operadores, digamos, de muchas de estas compañías que están operando en Venezuela en este momento. Por ejemplo, hay varias empresas que han trabajado en el campo de la producción del petróleo en Venezuela o del comercio del petróleo, que están tratando de convencer a la administración Trump de que Maduro es un hombre que se puede negociar, que si se le ponen más sanciones, entonces van a empujar a Maduro a los brazos de Rusia y de China. Esa es la idea que están vendiendo. Y lo otro es que mientras más sanciones duras se pongan, entonces eso va a provocar inmediatamente otro éxodo masivo, ¿no? Son ideas, por supuesto, que no necesariamente están basadas en la realidad. De hecho, no es que Maduro va a salir, va a irse a los brazos, es que ya está en los brazos de Rusia y China. Y hasta este momento no ha habido un interés de parte de China, por ejemplo, de meter plata masiva para producir el petróleo, que no dependería tampoco de las sanciones. China, si quisiera, pudiera poner dinero, pero no lo pone por una razón muy sencilla, porque se lo roba, se lo sabe China. Entonces, los rusos también tienen problemas, ¿no? Tienen sus propios problemas, tampoco se están metiendo. De modo que empujara a Maduro a la órbita de China y de Rusia, ya eso ha pasado y, sin embargo, no ha tenido ningún tipo de efecto. Y lo otro es la idea que me parece que no es correcta, la idea de que mientras más sanciones, más gente se va a ir de Venezuela. No, la gente se está yendo de Venezuela porque Maduro sirve ahí. De modo que las sanciones para sacar a Maduro indirectas, o sea, de una manera más eficaz, busca reducir esa inmigración, porque la gente va a dejar de irse una vez que Maduro se salga. Entiendo, Castro, que esos contactos ya se realizaron, no sé a qué nivel se pueden haber realizado, y que por de pronto están regresando con las tablas en la cabeza, incluso los representantes de Chevron, a Houston, creo que otra compañía, tú la citabas en estos días, Global... All Trade. Global All Trade. Y están regresando con las manos vacías. Ahora, a tu juicio, y es mi última pregunta por esta noche, ¿por qué les dolió, que no por el título, ¿por qué les dolió tanto la ley Bolívar? Bueno, primero, porque es una ley bipartidista, o sea, tiene apoyo de ambos partidos. Segundo, porque es una decisión que tiene un gran efecto. O sea, probablemente hay muchas compañías que no necesariamente son petroleras, o que no están dentro de las sanciones petroleras, que comercian con Estados, con Venezuela, o bien les venden equipos de otro tipo, esto afectaría, ¿no? Sobre todo si tienen negocios con el gobierno federal. Pero es un indicativo de cómo va a ser la política a partir de ahora, ¿no? Es una cosa que además fue patrocinada por el propio congresista, el Walls, y una congresista demócrata, que son personas que van a estar tomando las decisiones de cómo viene ahora. O sea, es una señal muy terrible y además castiga a otros países también que tienen o que facilitan, digamos, este tipo de comercio ilegal con Maduro. Entonces, es como un primer asombo, ¿no? De cómo será esa política y naturalmente todo esto, ellos reaccionan de esta manera airada, ¿no? O sea, les preocupa porque si esto es el tono de lo que viene y esto es una ley apenas que tiene efectos limitados, ¿no? Porque afecta a las compañías que tienen negocios con el gobierno federal o les prohíbe a esas compañías que tienen contratos con el gobierno federal actuar con Venezuela. Pero hay otras leyes mucho más importantes, ¿no? Por ejemplo, hay una ley del senador Durban de Illinois que plantea básicamente la suspensión completa, una ley de cualquier tipo de operaciones. Luego está la ley de valor, por ejemplo, que presentó María Elvira Salazar, que también plantea no solamente una intensificación de las sanciones, sino también una manera de regular cómo ir quitando paulatinamente las sanciones a medida que Maduro esté saliendo del poder. Castro, siempre es un enorme gusto conversar contigo y escuchar datos sólidos que te proporcionan tus propias investigaciones. Un gran abrazo. Hasta la próxima oportunidad, mi querido amigo. Igualmente, hermano. Bien. Castro Cándolo, escucharon, amigas y amigos, periodistas de investigación. Ha dicho cuánto ha dicho. Ustedes, oigan, paren la oreja, saquen sus propias conclusiones y estamos llegando ya al final del programa. Muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden, respiren profundo y... ¡Pasen la vida! Hasta mañana. ¡Qué energía, muchachos! ¡Caracha! Este programa fue presentado por... Turbo Credit. Pon a volar tu crédito al más alto nivel de modo legal, confiable, rápido y económico. Montano Miranda Law. Abogados de inmigración con más de 16 años de experiencia. Construye un futuro seguro y legal para ti y para tu familia en Estados Unidos. My Braces, mi centro de salud bucal en Hialeah. Be stress-free, be happy. Metropolitan Real Estate Solutions. Tu mejor opción en Orlando. Criptomanía. Tu club especializado en educación e inversión. EBTV Store. La tienda virtual de EBTV para ti.